Fútboleros, pese al remate de cabeza de Suárez, la UEFA ha dado como autogol de Luque Chau al único tanto marcado en Old Trafford que da gran ventaja para el duelo de vuelta al Barcelona. Después del encuentro, Paul Pogba fue abordado por la prensa española y como era inevitable fue preguntado si le gustaría vivir un clásico español. Esta fue la pregunta directa a la que Pogba prefirió no responder, pero que su sonrisa lo delataría. ¿Te gustaría jugar contra el Barça en un partido como un clásico, por ejemplo? Sabes, cuando jugamos la Champions es siempre lindo jugar contra un equipo como Barcelona, pero hoy día perdemos y en el próximo partido queremos ganar, pero siempre es un sueño para todos jugar en Champions League contra un equipo así. ¿Y un clásico? ¿Te gustaría jugar contra el Barça? Sí, no me voy a responder eso. Pese a no confirmar nada, la prensa lo ha tomado como un guiño de su deseo de jugar la próxima temporada en Madrid. Fútboleros, les recuerdo que para no perderse ningún detalle de tus equipos o jugadores favoritos que no hablen español, pueden descargar Traductor U que cuenta con más de 108 idiomas disponibles. Además, nos brinda herramientas que nos facilitan la traducción instantánea, por ejemplo, esa traducción con cámara. Dale click en el icono de la cámara dentro de la aplicación y empieza a traducir lo que quieras en tiempo real. También cuentas con la función de copia y traduce al instante, no importa en qué sitio web o aplicación estés, solo copia el texto y Traductor U hará automáticamente su trabajo. Recuerda, Traductor U es gratis y está disponible para Android y iOS, en la descripción te comparto el link de descarga. En Holanda también hubo Champions donde Cristiano Ronaldo no faltó a su cita con el gol en su torneo favorito. Con golazo de palomita a 45 adelantó al equipo italiano, David Neres al primer minuto de juego de la segunda mitad puso las tablas en el marcador. Cristiano sigue aumentando su leyenda en Champions. Según datos de Mr. Chip, el Luzo lleva 41 goles a partir de los cuartos de final. Le siguen y de lejos Messi con 16 anotaciones, Isaac, y Raúl y Shechenko con 13, Drogba y Lampard con 11 y Lewandowski junto a Runney con 10 goles. Sin duda los números de Cristiano en Champions serán muy difíciles de alcanzar, 161 partidos en los que ha marcado 125 goles, ha dado 40 asistencias en el torneo en el cual lo ha ganado 5 veces y donde fue goleador en 7 años, por algo el apodo de Mr. Champions ¿no lo creen? ¡Suscríbete al canal!